Oye, víctima del desarrollo no sostenible, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Rudy? Quiero decir, Rudy Holmes, él dice que ustedes podrán progresar si los ricos cada vez somos más ricos. Yo mismo financio los edificitos que hago y yo cojo las hipotecas que se lava que le echa. Imaginen, 15 años un hombrecito pagando me interese, eso es una delicia. Ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte.